Estamos terminando muchas actividades parroquiales, las comuniones se terminaron, queda nada más que la San Carlos Norte, primeras comuniones, después ya la demás se fueron llevando a cabo sábado y domingo a la mañana en San Carlos Borromeo y el domingo a la tarde en San José Obrero. Antes habían estado la San Carlos Sur y ahora corresponde San Carlos Norte, primeras comuniones, un acto lindo. Cuando murió mi hermano, no hace mucho, en mi casa había una foto de mi mamá que tiene más de 120 años, el diploma de mi primera comunión. Así que me lo dieron para que lo guarde yo. Viste que se le da un diploma. Entonces en mi casa lo encontraron y me dieron el diploma de mi primera comunión, que fue que antes que yo entrara al seminario, ¿no es cierto?, lo guardo como un recuerdo muy grato. Entonces todas las primeras comuniones fueron realizándose de a poquito. Y ahora estamos terminando también otras actividades parroquiales. Estuvo la feria de Casa Tía Margarita, no sé si ustedes estuvieron. No sé cómo lo habrá ido. Tenían muchas cosas. Yo estuve un rato el sábado a la tarde antes de irme a San Carlos Norte. Es una obra que hace siempre carita parroquial. El beneficio es para la Casa Tía Margarita, que viste que tiene la copa de leche, un montón de cosas que le dan a los chicos. Y eso hay que pagarlo. ¿Qué más tenemos? El domingo, este domingo a las 20 horas la misa San Espedito. Ya lo aviso con tiempo, para que, no es cierto, la gente no pregunte por teléfono. Porque llaman por teléfono a preguntar, ¿cuándo la misa San Espedito? Es el domingo a las 20 horas la misa San Espedito acá en Carlos Borromeo. La misa San José es a las 19 horas y acá a las 20 horas. ¿Qué más tenemos? Bueno, viene el Día de los Fieles Difuntos. Siempre tenemos misa en el cementerio. En San Carlos Norte vamos a tener la misa el día 2. No me acuerdo el horario, pero el día 2 siempre lo hacíamos el primero. Este año lo vamos a hacer el día 2 en San Carlos Norte. El día 2 también vamos a hacer la misa en el cementerio del centro. Y el día 2 vamos a hacer la misa en el cementerio del sur. Tenemos que rezar por nuestro difunto. Así que todas las misas, todas las misas, no es cierto, son el día 2. Y después, el día 3, Víspera de Santo Patrono, tenemos a la noche la misa de primera comunión y procesión con los hijos de la catequesis que tomaron la comunión. ¿Por qué lo hacemos a la noche? Porque al día siguiente la mayor parte de la gente trabaja. Entonces los padres, los familiares, no pueden acompañar a los chicos a la celebración. Para que los padres puedan participar, hacemos la misa el día anterior. Todas estas noticias van a aparecer en el boletín parroquial que está en este momento en la imprenta parroquial. Pero creo que es importante participar de ella. La parroquia siempre colaboró con la institución del Club Argentino. Una parte va a la Casa Tía Margarita y otra parte a San José Obrero. Podemos decir que en los últimos años no hubo ningún problema. El año pasado hubo un gesto interesante. Los chicos que estaban en San José Obrero eran de Rosario y jugaban la final. Entonces, como vieron que había misa, vinieron a confesarse y a comulgar a los chicos que después jugaban al fútbol. Y me decían las mamás que pertenecían a la noche a que parroquia. Y me decían los chicos que siempre van a misa, hoy pudieron participar de la misa en San José Obrero. O sea, de que hay muchísimas actividades. Estuvieron los pescados, un movimiento grande, interesante en el pueblo. O sea, que San Carlos se mueve. Y acá tenemos frente a la parroquia uno de los tantos onibus que vienen de turismo todos los días. Yo siempre sostengo que hay que tratarlo bien a los turistas que vienen para que se lleven una buena impresión de San Carlos. Y hoy hay muchísimos onibus raros, que no lo había visto nunca. Yo digo que no lo había visto porque lo veo todos los días, pero en la parroquia vienen a visitar el templo. Muy respetuoso. Vienen con las chicas guías que les explican todo. Y otro detalle que este año se ha puesto en marcha, acá frente a la parroquia hay carteles que dicen estacionamiento de onibus de turismo. Te fijaste en el detalle. Para que nadie estacione y le hiciera una molestia para los onibus que vienen. O sea, un pueblo que trata de ser cordial. Trata de ser un pueblo amable con la gente que viene. No solamente porque deja dinero, sino porque queremos que tengan la buena impresión de la ciudad de San Carlos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.